Dime qué hay que decir, por qué camino ir Para jugar tu juego y no perder Lo arreglas a seguir, para acercarme a ti Me tienes sin poder dormir Sé que eres tímida, sonríes y te vas Hay algo tan real en tu mirar Tengo que confesar, que está pidiendo más Este insistente corazón Siempre tú, en mi mente dando vueltas Lo que siento ya no es tan común Siempre tú